¡Wooow! ¡Wooow! También el asalto de Sepix Prime estará disponible como asalto suplicio esta próxima semana y también regresa el modo de juego Chaos, ¿vale? Así que sí, buenas noticias. O sea, obviamente tendremos más que de sobra de contenido para jugar la próxima semana, pero oye, esto nos confirma que el primer asalto suplicio será Sepix Prime, así que apuntaos eso. Como veis, Chur se encuentra en la zona Muerte Europea y esta semana nos ha traído los siguientes exóticos. Para empezar con el arma, tenemos Telesto, y ya sabéis que Telesto es The Best of Unfuck el resto, por supuesto, ¿vale? Así que sí, buen exótico. Luego tenemos tanto para PvE como para PvP. Luego tenemos para Cazador Chaleco Wilson, que hace que desaparezcas tras bajas de filos espectrales para tener más energía de super. Y bueno, está 61, ¿vale? No es que esté chetado. Tenemos esta 59, no merece la pena directamente, o sea, no. Y luego los brazoleites a 61. La verdad es que no hay nada más que merezca la pena que Telesto. A menos que los exóticos si os falta cualquiera y os sobran los fragmentos, eso sí. Luego, sí, me parece que vengo con el Cazador, así que sí, mejor me ahorro esto para el Hechicero, a ver si me toca un buen aspecto de Ophidia. Dicho eso, vamos al mapa de Crisol. Esta semana, el mapa de las pruebas de Osiris, las cenizas, suerte con ello, suerte con las recompensas y ya. Por fin, la próxima semana regresan motivos para ir al faro, ¿vale? Para jugar las pruebas de Osiris, ¿vale? Nueva armadura, nuevas armas, nuevos mods, nuevos sellos, así que sí, cundirá mucho más, así que atentos a ello. Dicho eso, bendiciones, buen fin de semana, decidle a vuestra madre que la queréis, checados otros vídeos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!